No sé qué prendió, a la gente no sé qué le dijo, pero Todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayado del coco, y yo solo sé qué montaron En el gueto, en el gueto, en el gueto En el gueto, en el gueto En el gueto, en el gueto, en el gueto